consagración al inmaculado corazón de la santísima virgen maría o virgen maría madre de misericordia poderosísima reina del cielo y de la tierra de acuerdo con tu deseo dado a conocer en fátima me consagro hoy y para siempre a tu inmaculado corazón te confío todo lo que tengo y todo lo que soy reina sobre mi querida madre para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad en la alegría y en la tristeza en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte corazón compasivo de maría reina de las vírgenes vela por mi mente y mi corazón y presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en fátima quiero ser puro como tú quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra jesús y contra ti quiero invocar a este país y al mundo entero la paz de dios en la justicia y la caridad consciente de esta consagración prometo ahora esforzarme por limitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas me propongo recibir la sagrada comunión el primer sábado de cada mes y ofrecer diariamente cinco decenas del santo rosario con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación amén yo pecador renuevo y ratifico hoy en tu corazón o virgen madre inmaculada los votos de mi bautismo renuncio para siempre a satanás a sus pompas y obras y me entrego enteramente a jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en pos de él todos los días de mi vida y ser más fiel a él que nunca antes reina del santísimo rosario en presencia de toda la corte celestial escojo este día como mi madre y señora te entrego y consagro a ti a tu corazón inmaculado como a tu hijo y esclavo del amor mi cuerpo mi alma mis bienes tanto interiores como exteriores e incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción según tu beneplácito para mayor gloria de dios en el tiempo y la eternidad amén inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía inmaculado corazón de maría sed nuestra salvación así sea